Internos del penal de Topo Chico realizan una protesta, este viernes, presuntamente en contra de mandos de seguridad de ese centro penitenciario. Los internos permanecen en los techos de los ambulatorios y portal mantas. En diversas imágenes que circulan en redes sociales aparecen con la cara cubierta y las protestas serían en contra de los nuevos mandos que han llegado al penal. Hasta el momento ninguna autoridad del Estado se ha pronunciado al respecto.